¿Qué explicaba esta mañana el director general del Real Avilés, José Luis Rodríguez, por qué no hay bajas en el equipo tras el fichaje de Gerardo Noriega? El plazo de inscripción de los futbolistas termina el 31 de agosto y hasta el 31 de agosto puedes jugar con altas y bajas. Entonces el míster dejará a alguien fuera de convocatoria, mañana por la mañana se da la baja a ese futbolista que se va a poder recuperar el lunes si queremos. Es decir, no hay ningún problema. Hasta el día 31 tenemos tiempo de sobra para decidir. Esta explicación le ofreció la presentación oficial de Gerardo Noriega en el Hotel Zembalagares como jugar blanqueazul. En el día de ayer anunciamos que Hermes Bustillo era el candidato que hoy causase baja en el equipo, cosa que de momento no ha cambiado. Y desde el propio club se anunció en la noche de ayer que hoy se anunciaría el descarte en la presentación de Gerardo. Pero hoy se ha dado marcha atrás. Tranquilidad y dependiendo un poco de lo que se fiche, si se ficha algo, pues tomaremos la decisión definitiva de a quién vamos a dar la baja. O con quién vamos a negociar para que vaya otro club o lo que sea. Yo creo que es lo lógico y lo que como club serio tenemos que hacer. Es decir, intentar la salida de la persona que sea pactada y o bien buscarle un equipo o bien que se desligue de la avilés totalmente. Pero basado en... tenemos que ser responsables de lo que tenemos firmado con cualquier futbolista o apalabrado. Pues nosotros hay gente que no tiene contrato con el equipo, que con la palabra mía funciona. Es decir, ya tienen experiencia de ello. Entonces, si yo tengo la palabra X dinero, sé que ese dinero es para el chaval. Entonces, ¿se va? Pues se va del todo. Pues oye, habrá que pagarle algo y si va a un equipo que va a ganar menos. Si va a un equipo que va a ganar más, pues mira, mejor para él. La Junta Directiva quiere que tanto plantilla como técnicos y afición solo se centren en el partido de Oviedo. Y a partir del lunes se producirá movimientos, ya que de aquí al domingo solo se hablará del primer partido liguero. Y si hubiese una incorporación, es decir, cerráramos un fichaje, lo cerraríamos entre el futbolista y yo, y el representante. Pero no cara, no se haría público en ningún momento. Ahora, la gente tiene que estar centrada y concentrada en lo que nos vamos a jugar el sábado, que tampoco sea nada del otro mundo. Son tres puntos los mismos que nos vamos a jugar contra Zamora o contra quien sea. Eso a mí me da lo mismo. Son tres puntos más. Lo que pasa es que, bueno, siempre va a ser más importante ganar a Oviedo cara a lo que es la afición y, bueno, cara a Asturias también. Y es que no solo puede llegar un jugador más, ya que el club sondea el mercado y va más allá del tan manido posible fichaje de Samuel Baños. Porque incluso se está contactando con los entrenadores del Real Avilés que están fuera de Asturias para contrastar informes de jugadores apetecibles. Yo tengo ahora mismo, hoy estaba hablando por la mañana con una persona, y yo tengo ahora mismo para hacer un equipazo. Para hacer un equipazo de jugadores que tengo ofrecidos. Entonces, pero no se trata de eso. Se trata de que los cristianos estén tranquilos, que están en un club serio, en un club que los va a respetar, y que al final son los que son. Es decir, puede haber una variación máxima, pero tampoco que nadie... Pues todo esto ha empañado la presentación oficial de Gerardo, que firma por un año y vestirá en su elástica el dorsal número 16. El dianisco se muestra muy ilusionado y con ganas de que empiece lo bueno. Es complicado el que vamos a tener que competir fuerte. Bueno, ellos en principio tienen una plantilla más compensada, más fuerte, por entidad del club y por prestigio para luchar por los puestos altos de la clasificación. Pero bueno, nosotros vamos a plantearles caras, estoy convencido. Vamos a jugar bien al fútbol además este año y bueno, esperemos que saquemos el partido adelante. Yo creo que va a ser muy bueno tanto para el equipo, para reforzar nuestra confianza, como para el club y los aficionados de Avilés. El futbolista admitió que el año pasado estuvo en paro porque se cerró a jugar en segunda B y por eso se quedó sin equipo. Y este año tenía claro de que jugar en segunda B sería en Asturias y en el Avilés. Espera hacer una gran temporada y no solo en lo individual, sino que sobre todo en lo colectivo. El del chábado es un partido especial ya que es contra el Oviedo dado su pasado esportinguista, aunque no es nada definitivo clasificatoriamente. No significaría nada del otro mundo. Acabamos de empezar. El Oviedo, como comenté antes, es un rival difícil de la categoría que a nivel de club y a nivel de masa social tiene que estar en los primeros puestos. Y nosotros vamos a intentar hacerlo bien, pero que nadie piense que tenemos un equipo inferior al Oviedo ni mucho menos porque vamos a dar mucha guerra este año. Estoy convencido. El equipo está bien, está comprometido, con muchas ganas y solo nos queda empezar bien el año y ser regulares. Pues habrá que esperar la próxima semana, conocer el descarte o descarte si se producen más fichajes de mayores de 23 años. Pero a pesar del giro de hoy, todo lo publicado ayer sobre las conversaciones con los cuatro implicados, los milios, siete, hermes y mano blanco, por parte del director general José Luis Rodríguez, son totalmente fidelizas.